Desde las playas de Villarrist, país vasco francés, al lado de San Sebastián, donde acaba de pasar la edición 64 del Festival de Cine de esa ciudad, y ahora estamos aquí para compartir con ustedes lo que pasa en la edición 24 del Festival de las Culturas y del Cine Latinoamericano. La verdad es que tengo un recuerdo que a esta altura ya no sé si es inventado, porque me lo han preguntado algunas veces antes y nunca sabía bien qué responder, pero sí me acuerdo de un momento cuando yo era un jovencito, no me acuerdo, 12 años, una cosa así, que una maestra en la escuela, una profesora de historia, decidió que en lugar de hacer trabajos escritos para su materia, íbamos a filmar cortometrajes sobre temas históricos. Entonces, bueno, armamos un grupo y tuvimos que filmar un corto sobre, bueno, ya no me acuerdo, creo que sobre un rey de España o una cosa así. Y en ese momento, bueno, yo me puse, era el que operaba la cámara, y como por primera vez tomé conciencia de que había alguien que tenía que ocuparse de construir las imágenes, de decidir los encuadres, de ubicar a los actores y eso, y que eso se llamaba director de cine. Entonces, a partir de ahí empecé a tener como un interés progresivo en el cine, bueno, y durante la secundaria siempre veía muchas películas, leía revistas de cine, bueno, era como un pequeño cinéfilo. Hay un cineasta argentino este año que es muy importante, porque hizo una película que se llama Paulina, que ganó en Cannes, en la quincena de los realizadores, que acaba de ganar el premio Horizontes Latinos allá en San Sebastián y que compite aquí en Villarris con su película Paulina. Es una película, digamos, muy abierta, que necesita, o que le pide mucha participación al espectador, digamos, que lo interpela en cierta manera. Digamos, todas las reacciones son posibles y son válidas. Yo intento no, digamos, me parece que parte de la propuesta es esa, y siempre digo que, nada, prefiero en un punto un espectador enojado que es una espectadora indiferente, que me gusta cuando el cine te pone en ese lugar de incomodidad y te obliga a pensar en otras direcciones. El personaje, sí, es completamente controversial lo que hace Paulina, ¿no? Entonces, y ella está siendo cuestionada dentro de la propia película, así que es lógico que esos mismos cuestionamientos que hace la película, que hace la dramaturgia de la película, se extiendan luego a la sala y, bueno, la gente salga hablando. Está bien que pase. Desde Villarritz, Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine, hasta luego. Saludos a todos los amigos en Colombia, de Bogotá, de Canal Capital. De Canal Capital, saludos.